La Virgen María, el niño Jesús, San José, atrás una señora mayor, Madre de María, Santana, a mano derecha un niño que parece ser San Juan Bautista. Pero ¿dónde estaba la osadía? La primera osadía que uno encuentra y que a uno le hace sentido es que las caras, los rostros de esta gente no parecen ser la gente que vivió en Tierra Santa cuando nace Cristo. Los rasgos no corresponden. De hecho, si nosotros vemos en el cuadro central aparece la Virgen María y un niño Jesús colorín, lo que ya llama la atención. Es un cuadro donde un niño, probablemente de unos 8 a 10 años, queriendo estar en el lugar de trabajo de su padre, se hace una herida en su mano. Su padre deja las herramientas, intenta ver qué ocurre, se acerca a su madre a consolarlo, pero ¿dónde está la generalidad del artista? Fíjense la sangre que en la palma de la mano lo inyecta lo que será la futura crucifixión. De hecho, aparece la sangre en la mano y luego una gota de sangre cae... Una gota de sangre cae sobre la pierna del niño Jesús. Como mostrando, proyectando la futura crucifixión. Ya vemos, son varios... Son varios entonces los atrevimientos del autor. Ahora sí, muestra a San José, otra imagen atípica. Un San José, un hombre bastante mayor que la mujer, que aparece, que ha dejado sus herramientas, se acerca a su hijo de él y ocurre. Y una paloma que representa al Espíritu Santo, atrás, contemplando el silencio, un silencio que parece transmitir, casi lo alcanzamos a oír hacia el resto del cuadro. Es el Espíritu Santo, recuerdando que se cumpla lo que al Padre ha mandado. Por el otro lado, San José, con las mangas arremangadas, muestra, a pesar de la vejez en su rostro, muestra la musculatura, brazos delgados, pero finilosos, ¿no es esto?, de un hombre de trabajo. De un hombre que se ha ganado la vida trabajando con madera. En el otro lado aparece un niño, algo más grande, o sea, esto con algo más crecido, algo más fuerte, aparentemente, pero con una cara curiosa, que conoce su debilidad, realmente. Y que va con agua, con agua que cura, pero con agua también que renace. Es la predicción de San Juan el Bautista, ¿no? El que va a utilizar a Cristo más adelante. Lleva agua, lleva agua en una pala, en una fuente, ¿no es cierto?, para curar a Cristo. ¿Santa Ana? ¿Cómo nos iba a faltar? La madre de la Virgen. ¿Y cómo iba a haber un cuadro familiar sin una suegra? Pero, por el otro lado, también aparece, además de Santa Ana, aparecen las ovejas, ¿no es cierto?, el rebaño. Aquí es donde los críticos discuten. ¿El rebaño es el cordero, es el cordero de Dios, un cuadro simbólico, o es el rebaño buscando a su pastor? Ambas interpretaciones parecen, o podrían ser válidas, pero todavía no terminamos. Todavía falta una figura en el cuadro. Y esa figura en el cuadro corresponde al aprendiz, que es la figura de mano izquierda. Esa figura que parece no calzar, básicamente yo decía, ¿quién es esa figura que aparece en el cuadro? Y rápidamente, leyendo, investigando, viendo quién podría ser, finalmente concluí que esa figura debemos a nosotros. Es un cuadro lleno de simbolesa, de símbolo. ¿Qué hace ese hombre? Mira, oye, pareciera que está en una posición intentando oír lo que dice. Pero todavía quedan algunas cosas más por responder. ¿Qué hace y quién es el aprendiz del cuadro? ¿Por qué el autor, para hacer estos cuadros, ocupó estas caras tan curiosas? De hecho, sabemos que no representan a la gente de la época, y si investigamos un poco más, no, para investigar un poco más, me enteré que, si bien la cara, el rostro del carpintero era su padre, el cuerpo estaba tomado de un carpintero real. El taller mismo era un taller de la calle Oxford Street, o sea, es un taller real. Su primo corresponde, el rostro de San Juan Bautista corresponde a un primo de él. El de el niño Dios corresponde a un sobrino, y el de la Virgen María, su cuñada. Pero no nos dice a quién corresponde el aprendiz. Y otro tema que también quedaba suelto, ¿qué tenía que ver esta cita del Antiguo Testamento con la escena que teníamos delante? Si nos detenemos en su figura y su posición, como les decía, tengo la impresión que el que está ahí es uno. Es el cristiano corriente, el cristiano de a pie, es el aprendiz, es el que intenta oír y el que intenta aprender, y el que también intenta comprender. Con su mejor esfuerzo, busca, pide y encuentra. Es un mensaje evangélico. De hecho, como recordaba en esto 16, la fe es un acto total de toda la persona. La verdadera fe implica a toda la persona. Pensamiento, afecto, intenciones, relaciones, corporalidad, actividad, trabajo diario. Por eso, no es de extrañar que cuando Cristo, en un pasaje del Evangelio, curó a un sordo, ¿qué es lo que le dijo? No le dijo, oye. Le dijo, ábrele. Y eso es un símbolo muy fuerte, muy importante. Pero además, hay que tener presente, como señala otro teólogo, que la fe no es algo verbalmente intelectual, voluntarista o sentimental. Cuando uno cree, entra en juego la persona entera. La inteligencia, la voluntad, los sentimientos, los sentidos, todas las dimensiones de la persona se ponen en juego para alcanzar la plena adhesión de Dios por medio de Jesucristo. La fe es un conocimiento que surge a partir de un encuentro, de un encuentro personal con Jesucristo, muy sencillamente algo que existe por ahí, es un encuentro real, pero no tiene sentido. Por eso, cuando Cristo dice ábrele, es mucho más que el oído. Es la disposición a abrirse totalmente. Abrir los oídos, la boca, los ojos, es abrir los brazos y el corazón, es abrirse entero, para dejar que Él nos hable y le escuchemos, para dejar de estar distraído y poder hablar con Él, pero a través de otros. Es justamente aquí donde encontramos nuestra segunda respuesta. ¿Dónde? ¿Dónde encuentro al otro Cristo si no es en mi padre, en mi hermano, en mi sobrino o en mi cuñada? Y por eso, esas cosas que al principio nos chocaban, y de hecho cuando a uno le mostré el cuadro, me dijo, no, qué raro mostrar a un Cristo colorín, que eso no corresponde. Pero el autor, y él, se da cuenta de eso. Y si no lo tiene claramente establecido, lo percibe. Si yo no veo a Cristo, en mi cuñado, en mi hermano, en mi hijo, en mi padre, ¿dónde lo voy a ver? ¿En un desconocido? El autor no espera, con mucha seduidad, que lo voten del caballo, tan bien que a uno no lo voten del caballo, pero son pocos que lo van a votar del caballo, como a San Pablo. La respuesta es más simple, pero es más compleja. Es abrirse a la mirada amorosa del Cristo, que nos transforma. Es por esta razón que tenemos que darnos cuenta que el Evangelio nos muestra el defecto que tenemos. Como dice el Papa, es nuestra capacidad de percepción, una carencia que al principio no reconocemos como tal. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo demás se nos impone con urgencia y de racionalidad. porque, aunque ya no tengamos oídos para escuchar a Dios ni los ojos para ver, aunque vamos sin Él, aparentemente todo se desarrolla de un modo normal. Pero es verdad que todo se desarrolla de un modo normal cuando Dios falta en nuestra vida y en nuestro mundo. En todo lo sé lo hemos olvidado. Es nuestra opción fundamental que nos preguntamos de nuevo. ¿Es posible aún esto hoy? ¿Es algo razonable? Desde hace algún tiempo, lo señala el Papa, una parte de la ciencia se dedica con empeño a buscar una explicación del mundo en la que Dios sería su cuerpo. Y eso, si fuera así, Dios sería inútil también para nuestra realidad. Pero cada vez que parecía que este intento había tenido éxito, inevitablemente resultaba evidente que las cuentas no cuadran. Las cuentas sobre el hombre sin Dios no cuadran. Y las cuentas sobre el mundo sobre todo el universo sin él no cuadran. De esta manera nos encontramos frente a dos respuestas antagónicas. La razón creadora, el espíritu que obra todo y suscita el desarrollo o la irracionalidad, carente de toda razón, produce extrañamente un cosmo ordenado de modo matemático, así como el hombre y su razón. Esta, sin embargo, no sería más que el resultado de una casual evolución y por lo tanto, en el fondo, también algo de nacional. Volvamos una vez más al principio de nuestra historia. Les decía que el autor entregó este cuadro con un mensaje en el Antiguo Testamento, donde decía y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá son aquellas con las que fue herido en casa de mi sanidad. Las heridas en sus manos son las de Jesucristo y son provocadas por nuestro pecado, nuestros derroques, nuestras caídas. No hemos visto ni oído de otro, no hemos visto en el otro, nuestro prójimo, nuestro próximo a Cristo. Es esto mismo lo que hace que las heridas que provocamos son a Cristo mismo. esta es la importancia de la conciencia que debemos tener cuando una persona está al frente nuestro. Es Cristo mismo el que nos mira, el que nos oye. Y aquí el motivo de la grandeza en nuestra institución, el tener presente que el que está al frente nuestro es Cristo. El que adopce a Católico no es simplemente un valor agregado como puede agregar uno, es una diferencia sustancial en el ser. Nos hace ser algo distinto frente a nosotros y al resto. Cada uno de los miembros de nuestra comunidad debe intentar ver y ser no sencillamente un hombre nuevo, sino un nuevo Cristo. Es en este momento que se me vienen a la mente las palabras de San Francisco así. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!